En nuestro tiempo de deportes, hoy protagonista, la pesca. La Sociedad de Pesca Balboa de Jerez de los Caballeros ha celebrado concursos a lo largo de este año en el embalse de Baluengo. También tiene previsto celebrar concursos en este mes de octubre para terminar con el trofeo de Navidad. Pues sí, estamos celebrando, bueno, hemos terminado de celebrar el concurso de la regularidad, en el que, como bien has dicho, ha ganado Juan Maserrano. Pero te voy a decir que después de ocho concursos, o sea que ha estado súper competida, y hasta el último concurso no se ha concretado quién iba a ser el campeón. Entonces, bueno, hemos tenido muy buenos días de pesca. El Baluengo es un escenario que creemos que tenemos que seguir potenciándolo y vamos a ver qué tal, a ver si el año que viene podemos hacer la serie un poquito más grande todavía. Había un periodo que, alguna vez que terminábamos en septiembre, hasta enero, pues no había nada de pesca. Entonces, los socios nos lo demandaron de esa forma. Y ya el año pasado hicimos un principio de serie de otoño y este año queremos darle continuidad. Y creemos que va a ser un éxito porque hay muchísima gente que le gusta pescar. Bueno, pues empezó muy floja la cosa. En los meses de enero y febrero hizo muchísimo frío, la pesca no estuvo activa. Y en aquellos primeros concursos, bueno, pues se notó un poquito baja de capturas. Pero después, a medida que iba el tiempo ya un poquito más, pues la verdad que hemos tenido el último concurso. Se han cogido bastantes kilos de pesca. Y la verdad que, como siempre, realzar el embalse de Baluengo porque es un escenario precioso para pescar. Pues sí, terminamos en diciembre, pero ya en enero empezamos otra vez de nuevo la temporada. Entonces, ya es tradicional hacer un último concurso de Navidad con comida incluida. Y bueno, la verdad que también tiene bastante aceptación por parte de los socios. Y una vez ya que se acabe este de Navidad, pues rápidamente de nuevo en enero empezamos otra vez con la temporada. Y así le vamos dando continuidad a la pesca y la gente puede participar todo el año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!